Es guerra, es guerra, vencer esta guerra, es guerra, es guerra, vencer esta guerra. Hola, buenas noches amigos, una vez más con todos ustedes, Julio Enríquez Chacín. Hoy, 3 de mayo del año 2022, voy a compartir con ustedes este breve pero impresionante estudio que agradezco al Instituto Israel de Estudios Bíblicos por compartirlo conmigo. ¿Batallar sin armas, solo con cantos? Una respuesta insólita ante la amenaza. De cara a los feroces enemigos, el rey Josafat optó por una respuesta que a simple vista parecía suicida. Enviar a los cantantes levitas al frente de la batalla, por delante de los guerreros. Lo sorprendente fue que la táctica funcionó, incluso mejor que cualquier respuesta militar. Cuando los cantos de alabanza comenzaron a escucharse, el Señor puso contra los amonitas y moabitas y contra los del monte de Seir las emboscadas que ellos mismos habían tendido sobre Judá y acabaron matándose los unos a los otros. Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 22. Cuando el rey Josafat se enfrentó a las fuerzas de los amonitas, moabitas y edomitas, no había duda de que la existencia de su país estaba muy amenazada. Los pasos a seguir no eran para nada claros, hasta que Jajasiel, el Levita y el rey Josafat se dieron cuenta de que aún contaban con una táctica poco convencional. El maravilloso doble sentido. Salmo 8, 2. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que aún maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Este versículo citado más tarde por Jesús contiene un fascinante juego de palabras. La palabra os, traducida aquí como defensa, tiene un primer significado de fuerza y valor, y un segundo significado de alabanza. Una sola palabra hebrea contiene la esencia de la historia del ejército que ganó cantando. Así es, Señor mi Dios y Señor mi Padre, Espíritu Santo, en esta noche una vez más nos presentamos delante de ti humildes, sinceros, arrepentidos, también valientes y arriesgados, decididos, Señor, a servirte, a confesar tu nombre, Salvador, el único, el único y verdadero Dios. gracias, gracias, Señor, Jesús, gracias, gracias, Señor, te amamos, te bendecimos, te adoramos y te alabamos. Oh, Señor, ven y manifiéstate con poder en nuestra vida para que seamos un verdadero testimonio de la fuerza, el coraje, que tú, solamente tú, por medio de tu Espíritu Santo, puedes dar. Gracias, Señor, bendito y alabado sea tu nombre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén, amén y amén. Amén.